El Consejo Coordinador Empresarial de la Riviera Maya, liderado por Lenin Amaro Betancur, manifestó que la iniciativa que anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador presentaría al término de este ciclo escolar de eliminar los fines de semanas largos. Lo considere y no lo haga, a considerar que se afectará al sector turístico de la Riviera Maya, del Caribe Mexicano y México. El sector empresarial de la Riviera Maya no está de acuerdo que se eliminen los puentes vacacionales, ya que está comprobada su eficiencia, ya que han obtenido resultados positivos. Se ha incentivado el turismo regional, el turismo carretero, que ha dejado una mejor derrama económica, aumentando el 2 al 3 por ciento la ocupación hotelera. Eliminar los fines de semana largos no resuelve nada y se deja de generar una buena derrama económica para el sector empresarial a nivel nacional, sobre todo a los destinos turísticos.